Con las mañanitas que cantamos, regalita, a la lucha chamonita, se las cantamos aquí. Y de cierta alma, de cierta vida, te llamas Dios, te aplaudes, te aplaudes, te aplaudes, te aplaudes, te aplaudes, te aplaudes. ¿Por qué? Abuelita, ¿sí? Lo voy a estrenar. Está hecho por él mismo, qué bonito. Sí, claro, en el horno. No, sí, sí. Lo hubieras grabado bien, por favor. Lo hubieras grabado, José, pórtate bien. No llegues tarde. No llegues tarde, porque lo vas a estrenar. La barra se hacía así, ¿verdad? Sí, me quedo. Sí, también me quedo. Para que se lleve a la playa, abajo del bikini rojo. Sí, sí. De veras, ¿cómo dice un hand de anoche? Que anoche salga a las cosas, de veras. ¿El de qué? El de las cosas. Dice, el de la barra de las cosas me llama. Y me pone tubo, tubo. Lo bueno que va a salir en el video.